Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Estoy cansado de pensar, con el pecho roto Ay sol, pero hace frío desde que no está Me la paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas, pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pero no dejan aguardar Los besos que no te di, te los hubiera robado El año te metí con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Te había olvidado, ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Superado borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado, te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé No te había superado, superado Ay, muchacha Y cómo olvidarte Si estás grabado en mí Pablo Y entrando a la disco la miré y la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me le pegué, me le pegué Y así fueron pasando las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, le dime lo que quieras Menos que te olvide, cuando uno está tomado Una palabra no mide Hoy te pido perdón Si borracho dije, dije que te olvidé Pero no te había olvidado, te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, superado Borracho dije, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado, te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, superado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, superado Borracho dije, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado, te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado, superado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había olvidado, te había olvidado